Los dibujos espontáneos en niños y los estados anímicos. Los niños suelen dibujar todo. En cuanto tienen la oportunidad de tener a su alcance una hoja y lápices de colores, sienten naturalmente el entusiasmo para descargar no solamente sus objetos, los que van conociendo del mundo externo, sino también sus tensiones, sus emociones, sus preocupaciones. Por eso podemos ver el dibujo espontáneo de un niño desde una lectura clínica, con valor clínico, sobre todo aquellos que surgen en el seno de un tratamiento terapéutico o en un proceso psicodiagnóstico, un proceso evaluativo, y también los que espontáneamente trae el niño como una ofrenda. Muchas veces el niño ingresa a su sesión regalándole un dibujo a su terapeuta. Otras veces los padres comparten dibujos que los niños realizan espontáneamente y les regalan, porque a lo mejor algo en ellos les llamó la atención. Lo importante es saber siempre que los dibujos siempre comunican. Comunican aspectos positivos que pueden estar pasando, aspectos negativos, que a veces no es vislumbrado por el adulto que rodea al niño. También entonces podemos decir que el dibujo, al igual que el juego, tiene una función terapéutica, tiene una función de descarga, pero también es una expresión natural, y como expresión natural es algo que el niño necesita hacer. Cuando el lenguaje todavía no está incorporado como medio de expresión y de comunicación, de los estados afectivos y del pensar, esto sobre todo en los niños más pequeños, el dibujo es la primera puerta hacia la comunicación con el mundo. En este material vamos a comentarles el dibujo de esta niña de 5 años. Como podemos ver, el dibujo genera una impresión positiva. Aparece un perrito, sonriente, el dibujo es grande, es expansivo, por lo cual esto nos está dando cuenta que la emoción, lo emocional tiene bastante importancia. Ahora bien, nosotros no vamos a juzgar esto solamente por un dibujo. Cuando queremos analizar algo, siempre tenemos que ver, en el caso de los niños, la constancia a lo largo de las producciones gráficas, es decir, contando con 5 o 10 dibujos del niño en un periodo de tiempo bastante cercano, podemos establecer como los núcleos o los aspectos que más se destacan. Es decir, por ejemplo, es un niño que tiende a dibujar, a dar grandes tamaños a sus producciones, ocupa gran parte de la hoja, o por lo contrario, dibuja dibujos pequeños. ¿Cómo es el trazado? El trazado es un trazado vital, continuo, o por lo contrario, es discontinuo, de baja coloración. ¿Cómo es la presión? Es decir, ¿con qué energía? La presión, acuérdense que tiene cuatro componentes, uno de ellos es la huella que deja, o sea, nosotros pasamos por detrás el dedo o miramos el relieve de la hoja y vemos si hay huella o no detrás. Esto nos da cuenta justamente de la base energética, el dinamismo psicofísico del niño. Hay niños que toman el lápiz muy de abajo, hay otros que lo toman más de arriba, por lo cual también los trazos se adelgazan y se hacen mucho más suaves. Por lo contrario, cuando el lápiz o el crayón es agarrado muy de abajo, que es muy común en los niños más pequeños, esto da cuenta también de un mayor componente de los impulsos. ¿Qué tipo de lápices prefiere para utilizar? Crayones, es más común en la primera infancia. Lápices, lápiz negro. En este caso, lo significativo por ser una niña de cinco años es que lo evolutivo, acuérdense que siempre comentamos que es una de las primeras cosas a determinar cuando vemos un dibujo, si hay una adecuación evolutiva entre la forma de la expresión gráfica y la edad del niño. En este caso, podemos decir que anda muy bien en lo evolutivo. Incluso, intenta dar un contenido, porque primero dibuja con un lápiz negro y después va sombreando. Incluso el sombreado también es bastante, más allá de que se excedan los límites, que esto es algo normal en esas edades, es siempre en sentido vertical, o sea, de arriba hacia abajo. En general, los niños más pequeños lo que suelen hacer es entrecruzamientos, como para dar una idea de volumen. Acá es como que hay una necesidad de mantener cierto orden y cierto control. Las desproporciones son normales, sobre todo acá en la cabeza y en las patas, que son extremadamente largos. Entonces, podemos ver que hay una expresión gráfica positiva, el tamaño es grande, decía que hay una exteriorización de las emociones. Los colores empleados no son muchos, pero son colores cálidos, el rojo y el naranja, que habla de cuenta de un niño con una fuerte emocionalidad, necesidades sociales, el gran tamaño, el emplazamiento central, central inferior, da cuenta de que necesita destacarse, de que necesita sentirse reconocido por su ambiente, es como necesita llamar la atención. El hecho de que la cabeza parezca grande y hacia la derecha, también es positivo, en el sentido de que se orienta hacia el ambiente. Hay una pequeña ambivalencia, que tiene que ver probablemente con este tema de la madurez, la madurez en las formas, tenemos dos piernas frontales y las piernitas de atrás que van para el lado de la derecha. No obstante, el trazado es entero, continuo, lo que da cuenta de que hay un nivel de energía positivo, vitalidad y una capacidad para expresar las emociones. Gracias. 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 Gracias.